hola mis lindos amigos y amigas con ustedes su paquita la de gestón aquí estoy muy orgullosa y agradecida con mi amiga benita quintana y mil gracias a su esposo por haberle dado permiso de que viniera al evento que tuvimos de lanzamiento del vídeo de este iván junio alvarado y le agradezco con todo mi corazón de que la haya dejado venir conmigo gracias mucha a él y muchas bendiciones para el señor para el señor amar espero que mire que le estoy mandando saludos desde houston texas a él y a toda su linda familia que dios me los llene de bendiciones y yo muy contenta por tener la linda amistad de esta linda persona que me encuentro aquí con ella los quiero mucho con ustedes su paquita la de houston espero conocerlos en persona algún día besos porque es lo que yo les puedo dar gracias a usted por la invitación es una tremenda persona increíble es un honor para mí su invitación y compartir ese tiempo con usted nos trató como unas reinas a ver a ver a ver a ver y dime estás casada o como como está la cosa con este con este galano madre es casada soy casada señora estoy muy contenta en mi matrimonio tengo dos hijos cuatro nietos son del amor de mi vida bendiciones la familia de la bendición claro que sí así como yo tengo mis cinco hijos y 17 nietos y esta viejita tiene cuatro nietos pero pues este me siento de los 15 todavía así es de que mil gracias y dios bendiga toda esa bella familia y como se los vuelvo a decir le doy gracias al señor y por la confianza y no disconfíe que su prenda va se regresa hoy tal y completita como usted la dejó venir para acá aquí está su rutita un beso de regreso de nuevo gracias muchas gracias muchas gracias gracias